En este video estaremos viendo un intento de boycott a QSMP en el evento de los QSMP Awards. A ver, resulta ser que el día de ayer QSMP cumplió un año desde su creación. Sí, un año, que rápido pasa el tiempo. Y hoy va a haber un evento, hoy 23 de marzo, los QSMP Awards. Ya han dado los detalles en las cuentas oficiales. Y pues es un evento que tiene buena pinta. ¿Qué es lo que pasa? Que hay gente que le decía el mal a la serie y va a hacer un boycott. Una cuenta llamada Respect en QSMP. Que claramente es re-hater porque ha puesto muchos tuits en contra de la serie. Mira, por ejemplo, aquí le da retweet a Estefan Art de Pome y Atrafuegos. Sin comentarios. Ok, apoya a Leia y todo el tema. Bueno, vamos a ver. Aquí está. Le damos click. Y dice lo siguiente. ¿Cuál es el objetivo de la protesta y el boycott? Dice, no es acabar con el proyecto. No le creo, no le creo. Como ya hemos dicho varias veces, es exigir respeto por los admins que estuvieron tres semanas sin ningún tipo de actualización. Ni siquiera una declaración de disculpas fue el tratamiento que tuvieron en Quackity Studios. Ahora no es momento de hacer eventos, Quackity. Es hora de ser transparente, comunicarse, entendemos que hay personas que quieren el mal proyecto. Pero nosotros y los admins solo queremos que supere esta crisis. Pero yo digo, este señor está haciendo este boycott en nombre de quién? ¿En nombre de quién? ¿O acaso los admins han dicho hagamos un boycott? Creo que ningún admin de los que se ha pronunciado ha dicho eso, ¿no? Más bien todos han deseado lo mejor del servidor. Y ya está, amigo. Hay algo que hacer, bro. Con ese servidor. No te vas a quedar ahí sin hacer nada, ¿no? Y el servidor inactivo. Hay mucho público que quiere aún seguir viviendo. Entonces no puedes estar sin hacer nada. Qué mamá es esa. Pero bueno. Tenemos también una pelea infinita. Entre hispanos y portugueses. ¿Por qué? Porque, por lo visto, los hispanos acusan de xenófobro a los portugueses. Y los portugueses acusan de xenófobro a los hispanos. ¿Por qué? Porque siempre hay un tontito en cada comunidad que hace un comentario que no les agrada. Y ambos bandos utilizan eso para generalizar que todos son igual. O sea, ambos, bro. O sea, ambos son un dolor de cabeza. La verdad, esta guerra infinita que nunca termina. Que si somos enojos todos. Que si esto de aquí. Que si este es enojo. O sea, que todos lo son igual. Es una pelea que es muy aburrida. En el sentido de que... Que no se aburren de estar tuiteando y poniendo así. De que, ah, que pelea. O exponiendo tuiteros y esa mamada. Borre ese Twitter y ya. Van a cambiar la vida. Van a cambiar su vida. Van a cambiar su vida verdaderamente, ¿eh? Bueno, dice aquí uno. Si tú no ves los cenó, ¿verdad? Señalar a un mexicano de vender y comprar drog, ¿verdad? Solo porque te causa gracia sabiendo como el NARC, ¿verdad? Controla ese país causando sufrimiento diario. Y como somos discriminados por ello, alrededor del mundo estás jodí de la cabeza. Y Dios ignorante, ¿no? A ver. Es un portugués. Pero, bro, es que me da pena porque le prestan atención a un random, bro. O sea, esta persona, ¿qué será, bro? O sea, es uno de 100 millones de portugueses. No, perdón, 200 millones de brasileños, bro. Si le prestan atención a un tuitero random. O sea, créeme que yo veo comentarios todos los días ridículos. Y no les respondo nunca. Y estas personas se dan el tiempo de responder. No lo entiendo, bro. O sea, no creas que todos van a pensar de esa manera, bro. O sea, no. Siempre hay un loquito suelto, ya sabemos, ya. Pero, pero ya. O sea, tampoco es para que... Para que estén fijándose en cada una de las cuentas. Si no, nunca van a acabar. Van a estar viejitos, bro. Con ya todos y nietos. Si van a seguir buscando a esa gente que hace comentarios así. Siempre va a haber, amigo. No se van a extinguir. Lamentablemente. ¿Te cuelan? No, amigo. Hacen la vida. Ahí está el bien y está el mal. No habrá un mundo como el de las películas, bro. Como el de las series. Como el que te lo pintan. ¿No? Este... No, amigo. Hacen la vida, bro. Lamentablemente aquí está tú sentado. Y que en la otra parte del mundo están en Moscú asesinando a miles de personas. Bro. Es una pena, lo sé. Pero la humanidad es lo peor, bro. O sea, no puede ser. Dice aquí uno. Gente. El traductor no funciona correctamente. Y queda muy claro cuando lo usan para intentar hacerse pasar por brasileños. Ok. Básicamente una persona comparte de que alguien le está haciendo comentarios feos. Pero un portugués... O sea, que le están haciendo comentarios feos en portugués. Pero un portugués dice que esto no es portugués. Sino que están usando traductor. Porque tú sabes que cuando usas traductor. No es lo mismo acabar el idioma como tal. Y los portugueses se dan cuenta que no es portugués real. Sino que es un traductor, bro. Entonces una persona mal intencionada. Se ha hecho pasar por portugués para escribir este diálogo. Y dejar mal a los portugueses. Cuando ya sabemos lo ridículo que es. Que si un portugués se porta mal. Pues obviamente no van a ser todos igual. Por dios. Que guerra tan ridícula, bro. O sea, se están enchiendo la culpa. Solo porque una persona de su comunidad. Hizo algo malo. Y luego le enchina la culpa a toda la comunidad. Eso es muy meh. Siguiente. La xenofóbora nunca tendría que ser combatida. Como a xenofóbora. Lo único que hacen es dañar a más gente. Burlarse de situaciones delicadas de otros países. Nunca va a ser gracioso. Y más si gente de ese país. Está sufriendo por esas cosas. Pero le están dando. Le están dando. Le están dando importancia. A un post con un like. O sea, porque le dan importancia. A la cuenta de Juanito45. Que tiene tres seguidores. Y un like. Y hacen comentarios xenofóbora. Bro, por favor. Si fuese alguien de diez mil seguidores, bro. Ahí me preocuparía. Porque bueno, a ver. Está llegando a más gente sus tweets. Pero a un alien que tiene. A ver cuántos likes en esta persona, bro. Una visualización. Una visualización. Esta persona. Una visualización. ¿Por qué le dan importancia a esa gente? No lo entiendo. Den la importancia a lo positivo. En Twitter. Por Dios. A mí la pelea. Haga como si no existiera, bro. Ya está. Ya está, bro. Bueno, también puede que haga el post para ganar unos cuantos likes. Hacerse como que justiciero. O justiciera. Pero bueno, a ver. Son twitteros, bro. O sea. Un like. Un like. Le vas a prestar atención a una persona de un like, bro. O sea. En Twitter. No. Como que yo me pongo a hacer un video de un comentario que me encontré, bro. No, amigo. Así no es. Pero bueno. Ya está. Fin del video, amigos. Voycott contra QSMP. Vamos a ver qué tal le sale a los haters. Un boycott, bro. Imagínate. Mi tiempo hacía un boycott por algo de un país entero, bro. Hoy en día te hacen boycott por un servidor de Minecraft. Qué ridículo.